Este programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com Bien amigos, nosotros continuamos luego de una pequeña interrupción que tuvimos en la comunicación con nuestro amigo el diputado Ismael García, ya la hemos retomado, también él se está desplazando, rodando por el país, está en carretera, pero ya lo tenemos nuevamente, Angola. Sí, estábamos solo recordando que el rector Rondón había hecho este anuncio del 20%, de la aprobación de la recolección de ese 20%, se supone que mañana van a dar la fecha de esos tres días de jornada en los que la oposición va a poder convocar a todo el país, porque aquí no es la disidencia, es todo el país, y llevar adelante ese proceso. Pero eso no es suficiente, no cumple con la exigencia que se va a, de alguna manera, protagonizar el 1 de septiembre, que es mucho más que eso, es pedir una fecha para el revocatorio. Incluso algunos dicen que esa movilización podría ser una de estas llamadas definitivas. ¿En qué sentido? ¿En qué podrían desarrollarse acontecimientos mucho más ambiciosos de lo que uno podría estar pensando? Quizás la presión, la presencia de todo un país en la ciudad de Caracas podría acelerar algunas decisiones que el gobierno estaría pensando en este momento. ¿Usted cree que va a ser tan determinante? Mira, el gobierno puede y no creo que, digamos, una cosa es lo que piense Luis Emilio Rendón, que hay que reconocer, el actuado con mucha gallardía, con valentía y además responsablemente como deberían estar los demás rectores. Trisa y Lucena, la última rueda de prensa que dijo, que habló durante dos horas para decir al final que un tal vez pudiera ser, fue lo que dijo, y que además todos sabemos que cuando habla Tibisay, repite lo que horas antes ha dicho Jorge Rodríguez, ellos incluso metieron en las decisiones que tomaron que iban a pedirle a la Fiscalía General de la República que abriera una investigación sobre presuntos muertos, que yo estoy seguro que los mandó a firma Jorge Rodríguez, que ellos ya sabían todo lo que había ocurrido porque en las primeras horas, aun cuando no se había hecho nada, ya Jorge Rodríguez estaba anunciando que había muerto y estaba una cantidad de cosas. Y habría que estar en este país para saber toda la cantidad de trabas que ellos pusieron para la recolección de ese 1%, que además fue un invento, porque eso no existía en las normas de los últimos referendos que se hicieron en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo 1 de septiembre? Una marcha cívica, pacífica, democrática, donde le vamos a consignar una propuesta no solo al gobierno, sino al país. Y que nosotros queremos, cuando digo no nos vamos con las manos vacías para nuestras casas, es porque la gente no va a aceptar que le digamos, bueno, no nos dejaron pasar, nos echaron un poco de gas y nos tuvimos que devolver. No, nosotros tenemos como dirigentes en este país, junto al pueblo de Venezuela, que saber que nosotros tenemos que traernos para nuestras casas fecha, hora y día de las condiciones y además que tiene que ser este año. O sea, porque no pueden haber anuncios ambiguos. Es posible que ellos hagan una anuncios ambiguos diciendo, sí, vamos a recoger el 20% ¿y cuándo? ¿a qué hora? La fecha nos tiene que dar para que se recoja este año y para que este año se haga el referéndum revocatorio. Porque así como ellos dicen que este año no hay referéndum, simple y llanamente, porque la palabra pueblo les queda grande ahora en la boca, porque aquello de que se oía que el que tenga ojos que oiga y el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que vea, se acabó, no se dice, porque simplemente no tiene la fuerza del pueblo y entonces ellos utilizan el PSJ para echar para atrás lo que apoya la asamblea, el CNE para frenar el proceso, la Fiscalía General de la República para no investigar a los corruptos. Esto que hoy aparece relacionado con narcotráfico, los generales, los hemos denunciado antes, yo los denuncié hace tres años o cuatro, creo que tú estabas aquí en el país todavía, Carla, y fuimos a la Fiscalía. Hoy aparece, allí está un general electo diputado, el que era el jefe de la inteligencia militar como Hugo Cabajal, que está solicitado por un tribunal del sur de Florida y por el gran jurado de Nueva York, y haber introducido más de 5.500 kilos de cocaína y de terrorismo a los Estados Unidos. Ah, bueno, entonces, eso, todas esas cosas, un gobierno que esté empantanado hasta el alma, y hablo del cogollo, de los jefes, pues, de los capos y las mafias, porque esto no es un gobierno, sino de grupos, que uno se robaron la cabilla, Osorio se robó los reales de los alimentos, el otro está metido en narcotráfico, esos señores, ellos tendrán que rendir cuenta de la historia, nuestro compromiso incluso es con el pueblo que también votó por el presidente Chávez, porque ese pueblo votó por nosotros en Venezuela el 6 de diciembre. De esta manera que ellos pueden anunciar pajaritos y pueden decir lo que digan, la marcha del primero de septiembre va, y va con un propósito claro, hora, fecha y día de revocatorio, pero que sea, que sea este año, no es que sea el año que viene o cuando ellos se les ocurra después, no, no nos van a seguir mamando gallo, porque sabemos que hasta ahora lo que hemos hecho nosotros, lo que nosotros hemos hecho ha sido muy difícil, hemos tenido que sortear cualquier cantidad de obstáculos, diputados que han tenido que amarrarse en la asamblea, Julio Borges le partieron el rostro, hemos tenido que pasar por muchísimas situaciones difíciles y es nuestra obligación moral frente a un gobierno que no es democrático, que no respeta la constitución, que no respeta los derechos humanos, que viola todos los procedimientos y las leyes, que utiliza el PSJ como una oficina jurídica del presidente, nosotros nos queda, ¿cuál recurso? La calle, la calle, la calle, nosotros tenemos que salir el próximo, eso sí, organizado, la calle planificada, la calle estructurada, ya ellos han tomado todas las medidas, bueno, así como viene el Iborio marchando, hay mucha gente que está en Caracas, hay gente que van a ir a la carpa para irse antes, es una movilización cívica que le va a dar una demostración al mundo de que los venezolanos, ya dijimos, basta, de esta corrupción, de todo lo que nos está pasando y que estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer en el marco de la constitución para salir de ellos, es una tragedia, hay que ir, mira Carla, tú conoces una esquina, tú también Carlos, por ahí por donde está PDVSA, por ahí había unos abasticos que se hacían unas colas de 100, 150 personas, hoy las colas son de tres días, mujeres muriéndose de hambre, viendo a ver si consiguen un kilo de azúcar, un kilo de arroz, un pote de leche, eso no existe en Venezuela, ¿entiendes? La situación de inseguridad que estamos atravesando, pero sobre todo el hambre, aquí en Venezuela todo el mundo ha perdido dos y tres tallas, el pueblo está pasando hambre, y el que tiene a veces el dinero como comprar, tampoco consigue que comprar porque no hay que comprar, así que aquí hay que tenerle miedo, o sea, ¿qué tenemos que esperar más nosotros para entonces, para que este país progrese a un cambio? Damos los dirigentes de, no solamente de la oposición, del país, de todos los sectores de la sociedad, que poner el pellejo en el azador porque llegó la hora de producir el cambio que el pueblo venezolano está recibiendo. Ahora Ismael, estábamos viendo que además tienes una citación de un tribunal, de un juzgado, porque te referías al ministro Osorio como alguien que estaba apartado del buen manejo de los recursos públicos, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, Alex, nosotros nos metimos, yo estoy en la comisión de Contraloría y me tocó el caso de todas las importaciones y Guevara, que es el presidente, maneja todo el tema de PDVSA. Me preocupé por lo de los alimentos, que por cierto hasta ahora es el único ministro que fue sancionado, el actual ministro de Alimentación, Marcos Torres, tiene un voto de censura, pero también Carlos Osorio, un general, el mayor general, que manejó en los últimos tres años 27.500 millones de dólares para comprar alimentos. Eso es, no lo estoy inventando yo, sino que es de acuerdo con lo que se le aprobó los créditos en la Asamblea, con solicitudes que hicimos al gobierno de Argentina y al Congreso Argentino, con solicitudes e investigaciones que se hicieron a Brasil, incluso en Nicaragua. En Nicaragua es un gobierno aliado del gobierno. Nosotros por alguna vía logramos hacer contacto con empresas allá, que el kilo de café, allá el quintal de café cuesta 350 dólares más que como lo compra todo el mundo, sobre precios escandalosos, todas esas cosas, y nosotros investigamos acá a los Osorios. Pero además los puñados de Osorio, los hermanos Marquina, que no se sacaron el loto de Miami, ni el quino en Venezuela, que son los que producen más real varias veces, hace tres años eran unos limpios, y entonces resulta que ellos reciben cantidades en millones de dólares, y se convirtieron y aparecieron incluso en el tema de los papeles de Panamá. Entonces, Carlos Osorio, que el mismo profesor Héctor Navarro, que fue ministro del presidente Chávez, nosotros le dimos todas las condiciones y las garantías para que fuera a la Asamblea Nacional, y lo interpelamos en la comisión de Contraloría, me tocó hacer esa interpelación frente a los medios de comunicación, algunos medios lo sacaron, dijo que el daño patrimonial en Venezuela estaba por el orden de los 300 mil millones de dólares. Y nos entregaron una lista de empresas, empresas que incluso el propio Héctor Navarro decía, que se contrataban libros, textos y lo que venía era papel y piedra dentro de los containers, como también la comida que llegó podrida. Hay un caso famoso, que fue el caso de Pudeval, 176 millones de kilos de comida podrida que enterraron aquí en Venezuela. Cuando eso ya Osorio andaba, como dicen aquí en nuestro país, en esas andanzas del tema de la alimentación, era presidente Pudeval, pero después que se puso de ministro entre el año 2013 y 2015, el mismo Nicolás Maduro dijo el primero de diciembre a las tres y media de la tarde, que había un daño patrimonial del cadivismo que rondaba por los 60 mil millones de dólares. Es que no son conchas de ajos, y ellos hablan de esas cosas, pero Nicolás dijo que iba a tener los corruptos y que iba a luchar contra la corrupción. Resulta que lo primero que hizo Nicolás fue poner en libertad dos corruptos que tenía Chávez preso, que era uno, Ricardo Fernández de Rueco, el zar de la comida, y el hermano de Armechacón, que el propio Chávez había dicho que no sabía dónde un sargentón como Armechacón se había convertido en banquero. Entonces, frente a una situación como esa, ¿cómo nos quedamos callados los diputados? Hoy hubo un debate en la Asamblea, y yo se lo dije, un debate que me tocó hablar en el tema de Leopoldo López y de otros dirigentes que están presos, simplemente porque han enfrentado al gobierno y han dicho las mismas cosas que nosotros decimos, y lo han enfrentado democráticamente. Entonces resulta que ellos tienen toda esa parranda de gente que está metida hasta el tuétano en el tema del narcotráfico, y entonces quieren siempre dar lecciones de moral. Yo les dije, bueno, vale, pero es que aquí hay diputados presos, que el mundo lo sepa. El caso, por ejemplo, de Soho, un diputado que salió electo en Aragua, está preso y no se ha podido incorporar. Pero resulta que en la Cuarta República, este David Nieves, que hoy su hija es magistrada, salió electo diputado a su frente porque estaba acusado del secuestro de William Hale, y lo pusieron en libertad inmediatamente. Nosotros tenemos cuatro diputados presos que salieron electos en diciembre. Diputado, y le vamos a hacer seguimiento a ese caso, a esa denuncia, y por supuesto que lo llamaremos en otra oportunidad porque queremos que vuelva a acompañarnos un rato más en estos diálogos que tanto nutren este programa y además que nos hacen sentir nostalgia porque no puede hacer eso en persona. Ojalá que cuando nos visite una próxima ocasión podamos verlo frente a frente. Pero por ahora le enviamos todo nuestro cariño y nuestra solidaridad y la disposición de que esta pantalla esté para ustedes para hacer una tribuna. Sí. Nosotros vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes en el programa que está incrustado en el corazón de todos ustedes. Ya venimos. Buenas noches.